Ok, justo esta tarjeta es para mí. Lupita interrumpe a muchos cuando están hablando con la cámara. Es que este comentario se me hace un tanto hasta tonto porque yo hablo cuando me toca hablar. Disculpa que te lo tenga que decir, pero te lo tengo que decir. Pero yo vi algo esta mañana que estaba la muchacha de social media con Yeluz y contigo. Y tú, y yo no sé qué cosa y brincaste para lo del pelo de ella. Pero aquí no sabemos un secreto. ¿Ustedes sienten que ella pasa la palabra o cuando tiene su momento ya es para ella? No siento que ella pasa la palabra, pero hay otras chicas que estamos más conscientes de que yo hable, déjame darle la palabra a aquella. Y siento que tú no has mostrado eso. Mía, ¿qué tú piensas? Yo dejé el comentario. Tenemos que respetar el tiempo de cada una. ¿Te molesta todavía, Lupita, el comentario? Sí estoy molesta, Mara. Si esa es la pregunta, sí estoy molesta. Pero algunas chicas están tan enfocadas en estar en la cámara y conectar. A veces es bonito también pasar la palabra. ¡Uy! ¡La conga! Lupita tira la piedra y esconde la mano. Lupita, ¿y qué es lo que está pasando? No tengo idea, Mara. Pues igual estoy sorprendida. Desde el domingo me han sorprendido muchísimo. ¿Y qué fue lo que dijo Melisa también? Porque también Melisa tuvo un comentario antes de irse. Te digo algo, hay chicas ahí que tienen estrategias. Que se hacen la cara bonita al frente de las cámaras y afuera son otra cosa. ¿Cómo? A ver, ¿cómo te digo? Lupita, en lo personal se ha hecho la víctima. ¿Pero qué es lo que más te molesta? Que vengan de tus compañeras. Estoy predispuesta. No estoy molesta, simplemente lo estoy viviendo. Estoy molesta. Yo soy una mujer que no me gusta andar con rodeos. No vengo a perder mi tiempo. Ellas no conocen mi historia. Soy una mujer que le ha talachado, que ha trabajado, que viene desde abajo. Y yo no entiendo por qué tienen esta actitud hacia conmigo, cuando creo que yo he sido honesta. Eso estuvo fuerte. A ver, Lupita, dime la verdad. ¿Tú consideras que tus compañeras te ven de alguna forma como su competencia y por eso te atacan así? Bueno, yo pienso que sí me ven como competencia, pero creo que aquí todas somos competencia. Yo he platicado con Sirey, que es de las que yo tengo más acercamiento, que realmente yo quiero estar aquí, Ale. Y llegar a nuestra belleza latina no ha sido fácil. Yo creo que para nadie. Entonces, han malinterpretado yo creo que esta parte de mi enfoque, con que yo no quiero permitirle salir en cámara. Yo antes era muy insegura, era una chica que no confiaba en mí. Entonces, yo me prometí que en el escenario que yo pisara, yo iba a ser una mujer diferente y que yo iba a creer en mí. Y que no me iba a importar lo que los demás pensaran y lo que los demás dijeran. Entonces, dije, ok, Lupita, vas a ir a nuestra belleza latina con dirección, con enfoque, pero sobre todo con muchísima pasión. Y eso yo lo quiero mostrar. ¿Seguimos con los guaraches bien puestos? Sigo, soy la mujer con los guaraches bien puestos. Eso es lo importante, eso es lo importante, Lupita, y no permitas que nadie te diga lo contrario, ok? No permitas que absolutamente nadie te cambie el enfoque con el que llegaste, porque eso es lo que te puede hacer llegar muy lejos.